¡Arrancamos este juego! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Qué rapidez! Es el primer goleón comenzó el partido de forma memorable Anotando en los primeros 5 minutos Casi no tomó impulso cuando lo pegó de izquierda ¡Qué fierrazo no tiene! ¡Bien! 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 La alternativa ahora pasa para ellos ¡Demasiado alto! Nadie esperaba ver tantos disparos a portería En los primeros minutos del juego Estos son los partidos que queremos ver siempre Mi estimado Martínali Y va por él de larga distancia Vaya impacto lamentable Se fue lejísimo Si este hombre no triunfa aquí, señor Martínali Al menos puede estar tranquilo de saber que puede hacer patadas de 50 yardas Mi hermano, existen varios equipos de fútbol americano Que necesitan patadores como tú Le pegó infame a esa pelota Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Ahí pasó el jugador Gracias por ver el video